En sus recién lanzadas memorias, Elvis and Me and the Other Things, Lisa Mary Presley comparte con franqueza sus experiencias íntimas, incluido su matrimonio con el ícono del pub Michael Jackson, ofreciendo así una visión de las complejidades de su vertiginoso romance y los desafíos que enfrentaron. Michael Jackson le dijo a Lisa que era virgen, había besado castamente a Tom O'Neill y a Brooke Shields y dijo que Madonna había intentado involucrarse con él una vez, pero no pasó nada. Tenía miedo porque no quería hacer algo malo. Cuando decidió besarme por primera vez, simplemente lo hizo. Él empezó todo. Empezaron a suceder cosas físicas, lo que me sorprendió. Pensé que tal vez no haríamos nada hasta que nos casáramos, pero él dijo no voy a esperar. Ella recuerda cómo terminaron juntos. Michael me dijo, no sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengamos hijos, escribió Presley. No dije nada inmediatamente, pero luego dije, me siento muy halagada y ni siquiera puedo hablar. Para entonces, sentí que yo también estaba enamorada de él. Lisa Mary recuerda que sus primeros tiempos juntos fueron idílicos. Pasaron su luna de miel en Orlando e iban a Disney World cada dos días. Estaba realmente muy feliz, dice. Nunca me había sentido tan feliz. Elvis. Había una energía, algo realmente extraordinario en él, algo que nunca había visto ni sentido en toda mi vida, excepto en mi padre. Me enamoré de él porque era normal. En cuanto a las acusaciones de abuso infantil, nunca había visto algo así. Personalmente, lo habría matado si lo hubiera visto. Elvis fue a las reuniones de padres y maestros en la escuela. Yo también podía sentir el nerviosismo y la emoción de los maestros. Mis pequeños amigos estudiantes estaban tan emocionados que yo me emocioné aún más. Todos corrían como locos. Entonces apareció mi papá. Salió del auto y vestía un atuendo respetable, pantalones negros y una especie de blusa. Pero también llevaba un cinturón grande y majestuoso con hebillas, joyas y cadenas, así como gafas de sol. Estaba fumando un puro y lo encontré en el auto y caminé con él por la pasarela. Recuerdo esa sensación de caminar a su lado, sosteniéndole la mano. Mucho antes de la muerte de Elvis, Lisa Marie Presley temía que él pudiera morir. Escribía un poema con el verso, Espero que mi papá no muera, recuerda. Entre muchos incidentes, describe haberlo encontrado tendido boca abajo en el piso del baño. Había intentado apoyarse en un toallero, pero se rompió y se desplomó. La última vez que vio a Elvis con vida, acababa de regresar de jugar racquetball. Su padre la abrazó y la besó. Intercambiaron un te quiero y él le dijo, vete a dormir. Lisa Marie, de 9 años, fue a su dormitorio y esperó las noticias. Una hora después, escuchó a su abuelo Vernon llorar diciendo, se ha ido. Se sentó sola con el cuerpo de Elvis para llorar. Después de que cientos de miles de personas se presentaron para el velorio público de su padre, Lisa Marie se tomó un tiempo para llorarlo en privado. Estaba tan ocupada viendo el dolor de los demás que en realidad no podía sentir el mío todavía. Recuerden un extracto compartido durante el especial de CBS de Opera sobre los Presley. Fui hasta donde estaba acostado en el ataúd, solo para estar con él, tocar su rostro y tomar su mano. Lisa Marie denuncia en su libro que el novio de su madre, Priscilla Presley, abusó sexualmente de ella durante años. Cuando tenía 10 años, el novio de mi mamá, Michael Edwards, quien era un modelo y actor, entró en mi habitación en mitad de la noche. Dijo que me enseñaría lo que pasaría cuando fuera mayor. Puso su mano sobre mi pecho y dijo que un hombre me tocaría aquí. Luego puso su mano entre mis piernas y dijo que también me tocarían aquí. Recuerda que él la besó suavemente y se fue. Priscilla se puso furiosa cuando Lisa Marie reveló el incidente y llamó a su hija para que Edwards pudiera disculparse. En Europa sí es como les enseñan a los niños, así que yo también lo hice, le dijo. Lamentablemente, el abuso no cesó ahí. Lisa dijo, me tocó y me azotó, me dijo que no mirara y me dejó con el trasero magullado. Cuando mi madre lo confrontaba, él decía, oh, estaba borracho, o en realidad estaba coqueteando conmigo. Lisa Marie también reflexiona sobre su adicción a los opioides. Durante un par de años fue recreativo, pero luego dejó de serlo. Era una cuestión absoluta de adicción, abstinencia en las grandes ligas. Me dieron una receta de opioides a corto plazo. Después del nacimiento de mis hijas gemelas Finley y Harper vivían y sentí la necesidad de seguir tomándolos después de la recuperación. Al pasar el tiempo y su salud empeoraba, Ben alquiló un autobús turístico en Nashville para llevar a Lisa Marie a sus gemelos donde estaban sus médicos. Condujimos porque yo quería consumir cocaína todo el tiempo y no podía hacerlo en el avión, dice. No pensé que lograría pasar ni siquiera el control de seguridad del aeropuerto. Mientras estaba en rehabilitación, Lisa Marie se sometió a una cirugía bariátrica para perder peso, lo que finalmente la llevó a la muerte por una obstrucción del intestino delgado.